En esta nota, ella quiere mencionar que el Centro de Jubilados de Sintra ha sacado a la venta una rifa muy accesible, solo cuesta 50 pesos el número y consiste el premio en tres cajas de mercadería. Si alguien quiere colaborar, solamente deben comunicarse con algún integrante del Centro de Jubilados, ya que todavía quedan números. La fecha de sorteo es el próximo 23 de diciembre del 2020. Y nos encontramos con Isabel Rebelino, presidente del Centro de Jubilados. Bueno, la queríamos venir a consultar, que nos contaron un poquito cómo fue el balance del Centro de Jubilados en un año tan atípico, un año con la pandemia, que poco pudieron hacer en el Centro. Bueno, buenos días a todos, mi querido Sintra, Mario, buen día también a Mario, que está siempre presente con nosotros. Bueno, sí, fue un año muy atípico, porque no nos podíamos reunir, no podíamos comer los asaditos, que tanto nos gusta. Pero bueno, gracias a Dios, estamos culminando el año con ayuda de todo el pueblo. También el señor Intendente, que cuando le vamos a golpear la puerta, está siempre atendiéndonos y solucionándonos los problemitas que tenemos. Así que, bueno, ahora pudimos hacer la asamblea. Así que, tenemos la comisión conformada por unos integrantes nuevos. Espero que el año que viene sea todo muy lindo, para poder ver qué tal se portan los nuevos integrantes. Que digo que se van a portar muy bien, porque, bueno, lo principal que podemos estar juntos, que funcionan en todos los talleres, normalmente, este año ha sido todo virtual. Y comer asaditos, charlar, escuchar música, como nos gusta a todos. Bueno, también le quiero desear en nombre de toda la comisión, una feliz Navidad, una buena noche buena, una feliz Navidad, un próspero 2021, y que sea para todos con mucha salud, que eso es lo principal. Salud, alegría, que esto pase pronto, o a lo mejor que llegue pronto la vacuna, entonces va a ser un poco más de tranquilidad. Bueno, mi querido Sintra, lo espero el año próximo, en el Centro Jubilados, que cada uno pueda comenzar con los talleres, si es que se va a poder, y acercarse al centro, si algo necesitan, que con todo gusto lo vamos a atender. También quiero decir que ha colaborado mucho la gente, pagando las cuotitas, que con eso nosotros vamos acomodando todos los gastos. Así que en nombre de toda la comisión, nuevamente, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Chao y gracias. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo. ¡Gracias!